Hay artistas reflexivos que trabajan cuidadosamente, con calma, sin prisas, corrigiendo una y otra vez, comprobando y midiendo, buscando la forma adecuada para el propósito que se han marcado. Y hay artistas apasionados, que trabajan como por instinto, dejándose llevar por la intuición, como impulsados por una fuerza que les arrebata hacia algo que ellos no han planeado previamente. Hay obras de arte en las que dominan la delicadeza y la gracia, la claridad y el equilibrio. Y hay obras de arte en donde la tensión y el dinamismo se desbordan de modo incontrolado. Los artistas se pueden mover entre esos dos polos opuestos, abnegación y arrebato. Aunque podría ser que, en realidad, todos los artistas en su trabajo tienen que poner abnegación y arrebato a partes iguales. Es verdad que algunos artistas y sus obras parecen ser más reflexivos que apasionados, mientras que otros son más apasionados que reflexivos. Lo mismo pasa con los diferentes estilos que se suceden a lo largo de la historia del arte. Podríamos decir que en el Renacimiento dominan la razón y la reflexión, mientras que en el barroco dominan la intuición y la pasión. De la misma manera, podríamos decir que en el simbolismo y el romanticismo, los artistas son apasionados y predomina el arrebato, mientras que en el neoclasicismo y en el realismo dominan la racionalidad y el trabajo abnegado y delicado. Esto puede ser verdad a grandes rasgos, en una visión general, pero si vemos las cosas en detalle, tal vez lleguemos a la conclusión de que todos los artistas ponen en su trabajo abnegación y arrebato a partes iguales. Vamos a ver algunos ejemplos en el vídeo de hoy, pero antes de seguir, te sugiero que te suscribas y le des a la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que estamos subiendo cada semana. Estás en el mejor canal de YouTube para conocer qué está pasando ahora mismo en el mundo del arte. Aquí encontrarás información, crítica y valoración sobre lo que están haciendo los grandes maestros que ya tienen una carrera profesional consolidada y también te presentaremos a los jóvenes talentos emergentes que están marcando tendencias y novedades. Muy bien, seguimos con el vídeo de hoy. Este cuadro es obra del pintor simbolista alemán Sacha Schneider. Este artista trabajó a finales del siglo XIX y principios del XX. El título de esta pintura es Piensa alto, el príncipe en su terraza. El personaje que aquí tenemos está contemplando el horizonte de un paisaje marino en el que parece que las nubes se levantan sobre un mar en calma empezando a cubrir el cielo azul. Está en parte vestido y en parte desnudo. Y quizás el elemento más inquietante de esta escena es la barandilla en la que se encuentra apoyado. Resulta que en ella aparecen una serie de personajes desnudos peleando entre sí. Este cuadro es del pintor realista danés Wilhelm Hammershoy. También este artista es de finales del siglo XIX y principios del XX. El título de esta obra es Motas de polvo bailando en los rayos del sol que entran por la ventana. La escena que vemos en esta pintura se reduce a un pequeño rincón de una tranquila estancia, una puerta y una ventana. La luz apacible entra iluminando una parte del oscuro interior de la habitación. Entre el hueco de la ventana y su reflejo proyectado en el suelo vemos los rayos de una luz blanca y fría, suave y delicada. Probablemente sea la luz de una mañana de invierno que allí fuera se abre paso costosamente entre la bruma hasta alcanzar el lugar donde nos encontramos. Unas pequeñas motas de polvo giran desordenadamente jugando con los tibios rayos de sol como si de pronto hubieran despertado tras un prolongado letargo. Este cuadro también es de Sacha Schneider. Unos cuantos hombres desnudos pelean a muerte. Se trata de un combate salvaje y espeluznante que contrasta fuertemente con la belleza propia del cuerpo humano en su plenitud de forma y proporción presente en esos hombres, soldados o guerreros. El pintor Sacha Schneider se pasó la vida pintando cuerpos de hombres desnudos. Para él constituían el paradigma de fuerza y belleza. Muy pocas veces pintó el cuerpo desnudo de la mujer. Los personajes en sus cuadros solían aparecer de un modo más bien impudoroso y en poses y actitudes que tenían una carga de sensualidad en cierto modo desagradable. Este cuadro también es obra del pintor danés Wilhelm Hammersoy. Vemos el interior de una estancia iluminada por una tenue y cálida luz que entra por la ventana. Sí, efectivamente, se trata de la misma estancia que vimos en el cuadro anterior. El pintor Wilhelm Hammersoy se pasó toda la vida pintando el mismo cuadro. Llevó una vida apacible y tranquila con su mujer, dedicado a la pintura que era lo que amaba apasionadamente. Todos sus cuadros reflejan un trabajo abnegado y meticuloso. Armonía, calma y delicadeza. Podemos decir que era un artista racional y reflexivo, que no se dejaba llevar por arrebatos de furia o entusiasmo. Pero también podemos pensar que, de algún modo, era también un artista apasionado. Un artista que descubría poesía en las cosas ordinarias de su vida cotidiana. Era un pintor realista, sí, pero no se complacía en las cosas desagradables del mundo. Su realismo no era una crítica social contra las injusticias con las que los poderosos oprimían a los pobres y miserables, sino un realismo poético, idealizado, que buscaba la belleza oculta en las cosas más normales y corrientes. A Sacha Schneider le gustaba viajar. Recorrió Alemania y el norte de Italia. Era abiertamente homosexual y le gustaban los debates intelectuales y filosóficos sobre el sentido de la vida y sobre el valor del arte. Le atraían los relatos de las mitologías antiguas y las visiones esotéricas del más allá procedentes de las religiones orientales. Sí, era un hombre de espíritu romántico y apasionado, pero también podemos decir que era un hombre reflexivo. En sus obras, además de sensualidad, hay conceptos e ideas. Este panel se titula Alrededor de la verdad. Fue pintado por Sacha para la residencia de un amigo. En el centro se encuentra la verdad, representada como una mujer sentada en su trono. El que está a su izquierda contemplándola con atención es un guerrero preparado para el combate. Está de pie con sus armas y su armadura. A la derecha aparecen un anciano y un niño dirigiéndose hacia ella. Aquí la reina de los sentidos. Está exhausta, tirada en el suelo después de una danza frenética. Aquí el rey de la razón es un filósofo que se inclina ante la verdad. Los dos personajes de la izquierda son un griego y un judío que representan la razón y la revelación. Los dos personajes de la derecha son Jesucristo y un líder revolucionario. Representan la fe y el poder político. Abajo 20 hombres desnudos pelean entre sí. A la izquierda un brujo o curandero. A la derecha dos sacerdotes de las antiguas religiones de Mesopotamia. Todo esto encierra sin duda un simbolismo en el que lo racional y lo irracional se mezclan de un modo confuso. Este cuadro es de la pintora española del siglo XX, Isabel Baquedano. Esta artista trabajó siempre dentro de la pintura figurativa, aunque fue cambiando desde un realismo bastante clásico hasta un simbolismo casi místico, pasando por un expresionismo muy libre. Isabel Baquedano siempre trabajó de un modo en el que también se mezclaban abnegación y arrebato. No se casó y no tuvo hijos, tuvo muchos amigos y viajó mucho. Era una mujer de fuertes convicciones religiosas, aunque en sus obras nunca aparecían referencias a su fe y a su piedad. Su trabajo como artista era la gran pasión de su vida y se puede decir que trabajaba de un modo reflexivo y apasionado a la vez. Pero un día enfermó y vio venir a la muerte. Ella cuenta que se le apareció la Virgen María con el niño Jesús en brazos y, milagrosamente, se curó. Entonces empezó a pintar cuadros de tema religioso. Sus cuadros tienen fuerza y belleza a partes iguales. El cuerpo muerto de Jesús suele aparecer en sus pinturas. Es un cadáver doliente que ha sido torturado. No hay nada de sensualidad. Los colores que utiliza crean unas armonías de gran belleza. De alguna manera, en las obras de Isabel Baquedano tenemos el simbolismo intelectual de Sacha Schneider junto al realismo poético de Wilhelm Hammershoy. Esta artista buscaba la belleza y buscaba la verdad. Era capaz de mezclar calma y tensión, sufrimiento y alegría. En su estilo expresionista y místico se mezclan el horror y la belleza con una sencillez encantadora. En sus obras se percibe una especie de pureza sobrenatural que solo sería posible en un espíritu que rebosara bondad y rectitud de vida. Yo creo que Isabel, además de una gran artista, debió ser una mujer muy libre, muy sincera y de una integridad moral muy alta. Dijimos que Wilhelm Hammershoy fue un hombre tranquilo que vivió y murió tranquilamente. No tuvo hijos. Sacha Schneider falleció un día que se encontraba viajando en un barco por la costa de Polonia. Ocurrió un lamentable accidente. El pintor era diabético, por lo que padecía una constante sed. Por error, bebió de una botella de detergente. Bueno, ya es hora de acabar este vídeo. Seguiremos el próximo domingo. Mientras tanto, puedes echar un vistazo a los vídeos antiguos que tienes en este canal. Y te recuerdo que sigue disponible el libro que publiqué el año pasado con una selección de los mejores vídeos del canal. Se titula El arte que viene ahí abajo. Tienes un enlace para conseguirlo. Y nada más por hoy, amigos. No te olvides de poner un me gusta y escribir algún comentario o sugerencia o petición especial para los próximos vídeos de algún tema que te interese. Y suscribirte, por supuesto. Y si ya estás suscrito, a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde un dólar al mes. Hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós.